Gasolinera Gaspro, la gasolina más barata de Ciudad Juárez, presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, feliz día último de este 2021, ya por finalizar este año, por supuesto lista con los detalles y el reporte del tiempo, destacando hasta el momento condiciones de inestabilidad en algunos sectores del norte de la República. La República mexicana al paso de un nuevo sistema frontal, en la mayor parte del país se mantienen condiciones de escasas nubes hasta el momento, observemos los detalles para las próximas 24-48 horas, como atraviesa un sistema de baja presión desde el noroeste, se enfila hacia la parte norte o la línea fronteriza y cruza hacia la Unión Americana, generando condiciones de inestabilidad en algunos sectores. En Ciudad Juárez, durante la mañana de este viernes, el cielo nublado, la lluvia intermitente ha estado presente, durante esta tarde el cielo mayormente nublado, lluvia de manera ocasional con 13 grados y por la noche medio nublado también la lluvia y el viento soplando y 9 grados para finalizar. ¿Qué es lo que esperamos este sábado? 2 grados bajo cero el valor inicial ambiente frío, considérelo, extrema sus precauciones y hay que cuidarse, la máxima en los 10 grados, la probabilidad de lluvia en un 30%, despejado este domingo 4 grados bajo cero el valor inicial máxima de 6, 3 bajo cero el lunes con máxima de 9, el cielo soleado predomina en Chihuahua, medio nublado en un 40% el panorama de precipitaciones, 22 grados y por la noche cielo mayormente nublado, la lluvia presente y 14 grados para finalizar. Sábado con un descenso en la temperatura a la llegada de este sistema frontal que es seco pero si va a estar generando un ambiente frío después de alcanzar 21 grados, la temperatura desciende hasta llegar a los 5 grados, 1 bajo cero para el domingo, máxima de 10 y 1 con 16 para el lunes, condiciones de escasas nubes. Si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna nueva y entra el domingo 2 de enero a las 12 horas con 33 minutos. Hasta aquí los detalles y el reporte ya concluyendo este 2021, mis mejores deseos y que pasen felices fiestas. Gasolinera Gaspro, la gasolina más barata de Ciudad Juárez presentó.